Cada 40 segundos muere una persona por causa de suicidio. 800.000 muertes al año tienen como causa el suicidio. Es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 19 a 39 años. Quizás es una de las causas de las que tal vez menos se habla, pero que en salud mental lo necesitamos hacer ya. Hoy hablaremos de suicidio y pensamientos suicidas. El suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida o pensamientos suicidos es el hecho de pensar con anterioridad el no querer estar con vida, el tal vez referir o tener pensamientos de que no se sienten bien estando vivos, de que ya no merecen estar en este mundo y expresiones como estas se están dando constantemente en los jóvenes. Y es que actualmente la situación de pandemia nos ha obligado a tener otros escenarios que los jóvenes tal vez no tenían. Necesitamos del ambiente social y lo necesitamos en realidad todos, pero en esta población que está más vulnerable es donde se ha encontrado más indicios de suicidios. Es una de las causas que necesita más compromiso familiar. Es una de las causas que más necesita un compromiso social y yo diría gubernamental, pues los jóvenes deberíamos ser el futuro que mejore la sociedad. ¿Qué estamos viendo con estos jóvenes? ¿Qué estamos viendo con estos jóvenes adultos? Pues que están presentando cada vez más síntomas depresivos y ansiosos. Es decir, que por un lado nos va a ayudar a identificar estas enfermedades para poder entender que tal vez pueden llegar al suicidio. Si yo controlo la depresión o controlo la ansiedad, puedo tal vez controlar a que esto no se llegue a dar. Recordemos que de cada suicidio hay 20 intentos suicidas. Los hombres son los quienes cometen más suicidio, pero las mujeres son quienes más pensamientos suicidas tienen. Tal vez no llegan a cometerlo, pero si yo tengo un índice tan alto como este, ¿no deberíamos de tratarlo con mayor responsabilidad? ¿No deberíamos tal vez de hablar más de este tema? Yo pienso que sí. La Organización Mundial de la Salud nos ha dado indicios de que existen factores para poder llegar a esto. Consumo de drogas, consumo de alcohol, historial de abuso sexual, historiales de violencia y bueno, el ambiente familiar. Abusos, difusiones en el hogar, problemas de comunicación incluso, también pueden llevar a que esto se llegue a dar. Recordemos que tener un pensamiento suicida no es algo que se debe de tomar a la ligera. Si tienes un familiar o un amigo que en algún momento te ha dicho que no se siente bien estando vivo, que no quisiera estar en este mundo, hay que tener un signo de alerta y tratar de buscar ayuda. Podemos mejorar estas cifras, pero debemos de hacerlos juntos, todos, familia, amigos y el compromiso de los profesionales. Por eso les invitamos a los que están observando esta transmisión para poder replicar esto. Necesitamos hablar de salud mental, de pensamientos suicidas y tratar de evitarlos. Sobre todo tú, joven, que estás viendo esto, por favor, si necesitas ayuda, cuenta con nosotros. Déjanos en tus comentarios si necesitas hablar de otro tema de salud mental y házlo saber.